El vector B tiene un módulo de 60 centímetros por segundo, la expresión en base cartesiana en unidades medio por segundo, ¿cuál sería? ¿Qué significa eso de la expresión en base cartesiana? En otras palabras es pana, dame las componentes del vector, ¿de acuerdo? En otras palabras es, porfa, escríbeme entonces quién es Bx en dirección y y quién es Bx en dirección j. Esto que usted quise ver entonces es el vector B. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos están preguntando. ¿Quién es Bx y Bx? Ojo, ¿qué haría algo más importante? Bueno, eso tiene unidad de metros por segundo. De ese vector que está allí, ¿quién es el que tiene la unidad? El módulo. El módulo. Entonces el módulo es lo único que tú vas a modificar, porque al final los grados, que va a aparecer un seno y un coseno por allí, es adimensional, no tiene unidad de rectitud, no tiene unidad de nada, no tiene dimensión como tal, simplemente un escalado de número. ¿De acuerdo? El detalle está aquí lo único que vamos a trabajar a nosotros ayer es que no me digan. Ahora yo les digo algo, coño, si yo estoy aquí, vean esto, porfa, que esto considero yo que lo va a llevar a furt. Para ir desde este punto a este punto, tengo que moverme en X hacia la izquierda, ¿sí o no? Y en Y subir un pelo. ¿Cierto o falso? O subir un Y por moverme a la izquierda. ¿Esto quién sería? B subir un X. ¿Quién sería esto? B subir un Y. B subir un X, entonces eso va a ser negativo, porque voy por el izquierdo. B subir un Y va a ser positivo porque voy subiendo. ¿Y por qué digo eso? Porque en el dibujo, el sistema de referencia, X está apuntando a la derecha y a la izquierda. Por si acaso. Porque si a mí me da la gana, o voy a poner eso, si a mí me da la gana, yo puedo quitarle a X de aquí y ponerle a ese Y, que en mi sistema de referencia, para allá, porque yo soy surdo, es positivo. Entonces aquí, para este ejemplo, al no tenerlo aquí, este movimiento hacia acá, va a ser positivo. Porque en ese caso a mí me dio la gana de definirlo sí, pero como vamos a ver la situación, sería aquí en X, y aquí en X. ¿Qué vamos a usar nosotros? 3, 9, 3, lo que hemos hecho todo esto. Si todo esto es 150, 30, este pedacito es 30. Y ese es el que me sirve para la construcción de este triángulo rectángulo. ¿Si o no? Donde esto que está aquí, aquí tendría el módulo del vector B. ¿Cierto? Este ángulo que está aquí, es 30 grados como lo que vamos a hacer ahorita. ¿Vale? Resulta entonces que B sobre 6, y voy a hacer el ejercicio de 300 para ese triángulo. ¿Quién es el módulo? ¿Puedo usar este? Yo lo quiero en metros por segundo, no en centímetros por segundo. Y nos vamos a bachillerato un segundito nada más, para ver, espero recordarse, donde si aquí teníamos el metro venía después del decímetro, venía después del centímetro, venía después del centímetro. 60 centímetros, ¿cuánto será el metro? Una regla de tres o cuatro que le gusta. ¿Si o no? Entonces aquí tenés, cuando sacas la cuenta de esto, te va a dar 0.6, porque estás dividiendo, cuando estás bajando, estás dividiendo, en este caso, bueno, en centímetros el metro que estás subiendo en todo caso, divides entre 100, porque son dos escalones. ¿Cierto? Sería 0.6. Quiere decir que ese módulo aquí, para nosotros, va a ser de 0.6 metros por segundo. Y ya al tener el módulo, en la unidad que me está pidiendo, si el ejercicio ya es suficiente, porque cuando yo lo percule aquí, va a estar en metros por segundo. El módulo que voy a usar para el ejercicio, va a ser, no sé, 0.0. No 60. Pero no importa si lo haces aquí, no lo haces aquí ahora mismo. Si, no, es diferente, si lo haces aquí, o al final, lo importante es que, si no lo, bueno, bueno la acotación, si no lo haces ahorita, cuando lo escribas aquí, todavía va a estar en centímetros por segundo, este es un ejercicio de selección simple, y va a estar este en las océanas, y va a estar la otra opción. La marca es la que no hay para que te caigas. ¿Está bien? Solo que no puse la opción. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, hay que tener, hay que estar pliegando, así. Hasta ahora vamos a olvidarnos de eso un segundito, y vean que B sub X va a ser el módulo por el seno de 30. ¿Cierto? B sub Y, el módulo por el seno de 30. Entonces aquí para nosotros vamos a colocarlo. ¿Ok? B sub Y va a ser el módulo del vector B por el seno de 30 grados. ¿Se dan cuenta que estoy usando el seno de 30? Y no estoy usando 150. ¿Cierto? ¿Cierto? Lo estoy usando así. Porque ya sé que B sub X va a ser negativo. Lo estoy usando así porque ya sé que B sub X va a ser negativo porque lo va a ser izquierdo. Si no, yo tendría que escribir aquí el módulo por el coseno de 150 grados y el módulo por el seno de 150 grados. Me voy al trigonométrica parte 2, donde está en el canal está toda la teoría del fantasma de reducción de ángulos del primer cuadrante. De que si el seno en el segundo cuadrante es positivo y el coseno es negativo. Entonces el seno de 150 es lo mismo que el seno de 30. Pero el coseno de 150 es igual a menos el coseno de 30. Y de ahí no te va a parecer el negativo que tenemos aquí. Eso ya escribo en el módulo. Entonces aquí ya cuando estoy colocado en este lado sé que para 30 grados voy a tener el valor pero cuando lo escriba aquí va a ser hacia la izquierda por lo tanto va a ser negativo. ¿De acuerdo? Son formas de que el seno de 30 y el seno de 30 ya tiene que estar dentro de su cabeza. Cuando el seno de 30 es un medio que está en el caso, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? No, se va. Entonces, al sustituir, te queda que b sub x va a ser el módulo de b, que también lo voy a sustituir para ahorita decidir qué unidad es un programa, coseno de 30 que es raíz de b sobre 2 y b sub y, el módulo de b por un medio que es el valor de seno de 30. ¿No sería menos un medio? Yo voy a estar ahorita y no va a estar bien la cotación y no está mal y sería menos un medio. Sería menos un medio si yo coloco aquí, aquí, en x, no hay y, en x, que está en la parte negativa, este pan está positivo, un medio se mantiene. Pero si yo aquí hubiese escrito coseno de 150 grados, la ecuación de 150 grados es menos esta cantidad. Pero como lo estoy representando ya de una vez hacia allá, lo estoy diciendo que lo sustituí de aquí, está en menos y. ¿De acuerdo? Bien. Si tú quieres que vaya a sustituir los 60 del principio, te da 60 por un medio de 3 sobre 2 y aquí te cancela 60 muertos y te daría 30 para ir a crecer. ¿Cierto? ¿Cierto? O aquí, 60 por un medio, te daría 20. Pero tú sabes que eso está en centímetros por segundo. Después, ¿qué debe de ser? Dividir en creciendo todo para llevarlo a metros por segundo. Preferiblemente, ya sabemos que los 60, cuando llevamos metros por segundo, el módulo, 60 metros por segundo, 60 centímetros por segundo es lo mismo que 0,6 metros por segundo. Entonces, como lo queremos en metros por segundo, aquí sustituimos el 0,6. 0,6 por raíz de 3 sobre 2, aquí 0,6 por 1 medio. Cuando sacan la cuenta, esto es 0,3 por raíz de 3 y aquí sería 0,3. Ya tenemos las componentes, ahora me voy a adivinar a escribir la expresión en base cartesiana del vector B. Sería el vector B, ahora sí viene el sigma. En X, base a la izquierda, es negativo, por lo tanto, en X tomo el 0,3 raíz de 3 y si quiero digo Y en dirección menos Y. Ya estoy en la izquierda. Ya estoy en la izquierda. Ah, ya, 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 ya. Esto es preso X en dirección menos Y. Y a esto le sumo el 0,3 en la dirección J. A efectos prácticos, ¿qué es lo que hace uno? En vez de ponerle el menos ahí, pero 3 al principio sería menos 0,3 raíz de 3 y más 0,3 en goza. Y esto sería la expresión que estamos buscando. En unidad ya de menos por segundo. Si deseas de una vez lo que hace es traerlo por dentro acá. Si prometo dentro del motor, ¿qué es lo que hace? Puedes ponerle el motor al centro de la izquierda que hay un comento y todas las esas serían menos por segundo. Vas a colocar I, J, Q sub X, Q sub 10, X de chito, Y de chito y muchas notaciones del vector unitario del plano. Entonces, hasta ahora, vean cómo vamos. Lo importante fue la transformación en principio de unidades centímetros a metros para nosotros centímetros de 0.6. Hola, bienvenido a Epsilon. Si te gustó el video y entendiste que es lo más importante, dale me gusta, suscríbete y compártelo con tus amigos. La idea de este canal es que siempre encuentres la respuesta a la pregunta que todos nos hacemos cuando estudiamos, ¿para qué me sirve esto? En este canal la vas a encontrar.